Dice pues, desde Rialto, California, detrás de las cámaras de mi compa Larry Rick, saludos compa Kevin, y mi nuevo es compa de Spartan Off Road Team. Dice. Señores, soy el gallero, soy amigo del amigo, soy nacido en clandora, dentro de un tío radico, mano firme para mí, y malas para el enemigo. Yo no soy ningún mafioso, quiero vender los negocios, me la paso pillando gallos, pues con eso me relajo, saludos mi compa, usted nunca me ha fallado, frutas con mi resbaldo. En verano y Rialto, paseando en mi silenado, mi familia sabe que siempre me la ha rifado, mi esposa querida, y mi hijo no vea, y les mando un abrazo. Por Michoacán. Por Michoacán. Soy Michoacano de Zaire Y mi gente ya se lo sabe Soy cabrón pa' que la cale Siempre firme para el cale Siempre corriente Vale más que no ser aquel Soy humilde, muy sencillo Barba cerrada es mi estilo Quemándome yo un galleto Me la paso y he perdido Rodeado de mí, me verán tranquilo Saquen las heladas Y que no falte la lavada Que entregan las guitarras Porque ando de parranda Me la paso y he perdido Cuando entraba con la chanza Me verán paseando En mi troca asiderado Y pa' que no tengan dudas Soy el Kevin y los guachos Señores, soy el cajero Al tiro con el amigo Si me quieren calar A saber dónde radico Quedó ¿Quedó?